¿Qué es la invasión británica? Pues descendieron, entonces dijeron tenemos que proteger nuestra industria y nuestro mercado y lo que hizo Kennedy fue implementar impuestos de importación y lo que hizo fue implementar un impuesto de acuerdo al peso de las bicicletas. Entonces, entre más pesadas eran las bicicletas, más impuesto pagaba. Y esto obligó a los fabricantes ingleses a buscar la forma de pagar menos impuestos y esa forma fue hacer bicicletas más ligeras. Entonces, finalmente los que salimos favorecidos de esa medida fiscal de John F. Kennedy pusimos los ciclistas porque pudimos disfrutar de bicicletas mucho más ligeras. Y se desarrollaron así pues para evitar pagar impuestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!